familia de en casa contigo tengo buenas muy buenas noticias una muy especial y es que hoy hemos recuperado a mano ya le conocéis de algunos vídeos que hizo con nosotros hace tiempo y por fin de nuevo lo tenemos aquí para que nos haga delicias bueno magníficas con esas manitas que dios le ha dado para la cocina y la repostería aquí están pues las vas a utilizar y de momento lo primero de todo es contarnos qué delicia gastronómica nos vas a hacer bueno pues hoy os traemos un postre que es un poquito original es una mezcla de tiramisú y panacota bueno la idea surgió un poco porque el tiramisú a veces te puede resultar un poquito contundente y la panacota justamente lo contrario es una especie como de flan de leche y puede ser demasiado ligera entonces hemos decidido mezclarlas y que salga el tiramisú panacota que esperamos que os guste pues yo estoy deseando saber qué se necesita para ese tiramisú panacota que seguramente va a estar bueno de chuparse los dedos que necesita seguro les va a encantar bueno por los ingredientes son los siguientes una taza de leche entera tres cucharaditas de gelatina una taza y media de crema de leche o nata líquida media taza de azúcar un cuarto de queso mascarpone dos cucharadas de café instantáneo una cucharadita de extracto de vainilla tres cucharadas de licor café tipo calúa después para decoración tenemos el cacao en polvo virutillas de chocolate y barquillos muy bien esto es lo que necesitamos pues estupendamente oye lo del cuarto que habías dicho que te referías a cuarto de es un cuarto de taza un cuarto de taza estupendamente vale pues nada a por ello pues nada empezamos primer paso para ir ya adelantando tenemos aquí la leche vale y vamos a echarle la gelatina la gelatina que es sólo el sobre que son las tres cucharaditas se mezcla aquí espolvoreando y removemos vale la idea de hacer esto es que se vaya la gelatina se vaya hidratando vale porque si no después pueden quedar grumos vale para que quede bien fina sin grumo ninguno exacto y esto lo tenemos que y esto nada se espera unos cinco minutos aproximadamente y ya lo tenemos listo muy bien pues lo vamos a dejar cinco minutos y mientras tanto aprovecharemos el tiempo seguro por supuesto sí porque ahora tenemos que hacer la siguiente elaboración porque esto ya lo dejamos aquí muy bien perfecto podemos retirarlo aquí en mis manos todo entonces seguimos con la siguiente preparación que va a ser la mezcla del resto de ingredientes a partir de aquí vale para la decoración después tenemos otro que va al fuego el fuego tiene que ser un fuego medio tampoco hace falta que sea muy agresivo vale para que no se nos pegue a ya que el primero vamos agregando la nata esto era una taza y media agregamos el azúcar vale el cuarto de taza de el queso mascarpone por cierto manu si no encontramos fácilmente pregunto yo no si el queso mascarpone no lo encontramos podemos poner otro si podemos poner otro tenemos un tipo queso crema tipo filadelfia es suficiente para hacer esta receta hemos puesto el mascarpone porque es el tradicional que se utiliza para el tiramisú pero vamos podría cambiar para para otro pues seguimos seguimos con el café soluble el café soluble seguimos con el extracto de vainilla esto ya es para perfumar la mezcla y el licor café tipo calúa pues ya está una vez que tenemos esto ya podemos remover intentando que se mezcle todo más o menos bien tiene que llegar a ebullición vale a ebullición si tiene que hervir pero no muy 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 claro no demasiado fuerte porque al final estos son cremas y se podrían pegar en el fondo del cazo osea que hay que controlarlas hay que controlarlos si pues es por eso digo que fuego medio vale e ir pues vigilando la mezcla como cuanto tiempo mas o menos pues depende mas o menos de el tamaño del cazo y la cantidad que pongas pero vamos con esto esto yo creo que en tres minutos está hirviendo vale mas o menos bueno pues como veis esto ya han pasado los tres minutos y ya está mas o menos hirviendo veis que el fuego es medio vale con que tenga esa burbujita no es suficiente el siguiente paso es coger y echar aquí la mezcla de antes que es la leche con la gelatina vale y otra vez lo mismo en un minuto más o menos que rompa a hervir y ya tendremos la mezcla preparada bueno pues ya tenemos la mezcla integrada de las dos partes de la parte primera de la leche con la gelatina y la parte del mascarpone vale ya vemos que vuelve a hervir así que podemos retirar siguiente paso va a ser colar esta mezcla vale por si acaso hubiese quedado algún tipo de impureza al principio no debería pero para que nos quede un postre muy fino vamos a hacer así bueno mira ves ha quedado aquí algo un chispitín casi de nada un poco pero bueno hay que hacer la perfección no exactamente o intentarlo por lo menos si si claro los postres tienen que ser así tienen que ser muy finos porque si no después en el sabor en el sabor se nota lo estropeamos muy bien y nada ahora vamos a presentarlo por ejemplo en una copa de martini ay si que exótico que bien me encanta claro ya vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien un martini sabroso si vamos a intentarlo vamos a intentar ponerlo en la copa pero sin bueno pues siendo más o menos cuidadosos sin manchar así me gusta que no me manche en mi cocina que bien mano bueno pues ya hemos acabado de rellenar nuestra copa de martini más o menos os explico como tienes que hacer a partir de ahora esto está ahora mismo muy caliente hay que dejar que llegue a temperatura ambiente vale una vez a temperatura ambiente irá al frigorífico a la nevera en el paso antes de meterlo a la nevera cuando esté a temperatura ambiente si queréis lo remováis un poquito vale para que quede más homogénea la mezcla o sea vale remover un poquito antes de meter en la nevera primero lo dejamos el rato que sea hasta que está en temperatura ambiente y antes de meter en la nevera lo removemos un poquito y va al frigorífico a la nevera entre 3 y 6 horas el tiempo suficiente para que la gelatina haga su trabajo y quede consistente muy bien bueno Silvia pues nada ya han pasado las tres horitas vale y veis como ya bueno esto ya ha cogido una textura que es la que queríamos vale consistente como si fuese una gelatina que ha hecho su trabajo vale vamos a decorar pues vamos pues nada decoración algo sencillo un poco de nata montada vale que podemos colocar bueno pues ahí cada uno depende de el gusto su gusto por el arte exacto vamos a hacer aquí un pequeño cono muy bien y después vamos a utilizar por ejemplo un poco de cacao vale este es un cacao desgrasado vale que mira para que os quede para espolvorearlo espolvoreamos vale un pequeño toque muy bien una lluvia vale perfecto mmm y ahora bueno pues ya texturas que queremos un poquito de virutillas de chocolate yo si yo si quiero me gusta mucho el chocolate que a la gente siempre le gusta si vale y por último pues nada pues mira vamos a dejar un barquillito aquí que esto siempre le da un poquito de volumen y altura además el barquillo está riquísimo exacto bueno pues aquí tenemos ese como lo describiríamos pues nada esta mezcla italiana con panacotta de tiramisú por así decirlo de alguna manera no no que pasa yo quiero probarlo ah que quieres probarlo si ya me tenía yo que querías probarlo pues mira yo también voy a probarlo y además es que tenía preparada aquí las cucharillas porque sabía que al final ibas a caer lo sabía pues bien venga vamos a atacarlo vamos a probarlo ah perdona que que pero una cosa muy importante os queremos pedir a todos vosotros queridos amigos un aplauso muy fuerte para mano y también una bienvenida muy fuerte tú no lo oyes yo tampoco pero seguro que te están aplaudiendo y dando la bienvenida de nuevo yo un placer estando aquí de verdad ah si nos encanta tenerte aquí con nosotros también muchos besos y al ataque al ataque al ataque uy la gelatina que rica que tal que tal uy yo estoy tan emocionada que se me resiste que tal me gusta vosotros también le vais a dar un aplauso varios en cuanto probéis esto bueno ya nos lo diréis por las redes muchísimas gracias Manu muchas gracias por estar aquí en En Casa Contigo y ya sabéis os queremos mucho y por favor nos tenéis que recomendar a vuestros amigos y compartir nuestros vídeos eso eso y suscribirse ¿verdad que sí? todos a suscribirse bueno besos y gracias chao 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 chao